San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción. Desde que yo te vi, mi amor es para ti, Agueda, por ti yo soy feliz. Hoy es un día de amor, de alegría y pasión, por eso corazón te dedico esta canción. Es importante para mí compartir y ser feliz, Agueda, siempre junto a ti. Porque, Agueda, yo te quiero a ti, Agueda, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Porque, Agueda, yo te quiero a ti, Agueda, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón.